Bueno, al principio cuando vine, pues, no me ha sido fácil. Ha sido muy difícil. Estar solo aquí, pues, no es fácil. El empleo cuesta conseguirlo y cuando llega a veces uno conseguir algo, pues, se aprovechan de uno, de la necesidad que uno tiene. Estuve trabajando de internado seis meses. Se fueron poco a poco, quitándome la salida. Ya para mí, ya salir ya no era más solamente a las compras. Y ahí ya solo eran cosas y me decían cosas muy feas. Siempre lo etiquetan a uno y nadie es culpable de venirse de un país a otro. Y siempre dicen que por ser inmigrante no tenemos derecho a nada. Se me había inflamado el rostro y un día se acercaba en esa misma, se acercaba un día festivo y me dijo que no, que no, que ellas no eran empresas para darme festivo. Y trabajé todo. Durante estuve enferma, no me dieron un minuto de descanso. ¿Tenías dificultades para hablar con tus hijas? Sí. No hablaba con ellas, me costaba. A veces en la noche hablaba con ellas a escondidas. Y siempre me cachaba. No tenía privacidad. Siempre decían que qué más daba de que cuánto estuviera yo aquí sin ver a mis hijas. Que a ella eso no le importaba. A veces llegaba a arrepentirme. Pero con las mismas tengo que sacar fuerza y decir que haberme venido acá, pues, tampoco ha sido en vano. Tengo que luchar y sacar fuerza de donde no las tenga para seguir adelante, trabajando, para ayudarle a mi familia. Siempre encuentro un motivo para seguir luchando. Tengo que seguir luchando. No.